Después de su escape del penal del altiplano el pasado 11 de julio, el Chapo Guzmán vino a Querétaro y de aquí se fue al llamado Triángulo Dorado del narcotráfico. Sin embargo, es mucho mayor la historia que tiene Querétaro con el escape de este capo. Aquí te la contamos. Después de su fuga el pasado 11 de julio, Joaquín el Chapo Guzmán voló de Querétaro hacia Sinaloa. Sin embargo, la entidad está mucho más involucrada que solo como un punto de paso. Es posible, pues todavía no se ha confirmado por la PGR, que un queretano estuviera involucrado desde la misma planeación del escape del capo de la prisión del altiplano, que parece de película y que ha levantado enormes dudas sobre su veracidad. José Francisco Laiceca Basurto es proveniente de San Juan del Río. Es también sobrino del expresidente municipal de esa demarcación, Francisco Laiceca, y al momento de la fuga era el director de obras públicas de los penales federales, a cargo de la Secretaría de Gobernación. Su importante y delicado cargo lo obligaba a resguardar los planos de todos los penales federales del país, y según fuentes de la Procuraduría General de la República, Laiceca autorizó que ingenieros civiles externos le echaran un vistazo a los planos arquitectónicos. Sin embargo, las fuentes señalan que el sanjuanense habría vendido y recibido un muy buen pago por divulgar esta valiosa información que sirvió como base para que el Chapo construyera el túnel que le permitió el escape. Después de la fuga, el Chapo se trasladó por tierra hacia el Senegal de las Palomas, en Juan del Río, donde ya lo esperaban dos aviones. De acuerdo al periodista Carlos Loret de Mola, en su columna que publica en El Universal, uno de los aviones, el que lo llevó a la sierra sinaloense justo al centro del Triángulo Dorado, era piloteado por un hombre de confianza, Héctor Ramón Takashima Valenzuela, quien después de hecho se reveló que era militante del Partido Revolucionario Institucional. Al otro piloto, el señuelo, y cuya aeronave falló al aterrizar en Culiacán, lo mantuvieron aislado durante días antes de la hazaña y le ofrecieron un pago de 20 mil dólares por distraer. Solamente le dieron la mitad. El cachimba, como se le apoda el piloto predilecto de Guzmán Lorea, se apalabró con los empresarios dueños del Senegal de las Palomas, pero no les reveló quién iba a utilizar la pista. Ellos se la rentaron por un costo de 150 mil pesos. Les dijo que su jefe era un poderoso hombre de negocios a quien le gustaba la discreción, por lo que no querían a nadie más en la pista. Esto lo reveló el periodista Carlos Loret de Mola. Durante su comparecencia ante el Senado, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, dio a conocer que ya ambos pilotos están detenidos y declararán sobre la fuga de Guzmán Lorea. El otro detenido es José Francisco Laiceca, quien habría vendido los planos del penal al capo más poderoso de México.